Un proyecto de Logo Museo La Ligua, Logo Municipalidad de La Ligua, con la colaboración de Logo Red Museos de Valparaíso. Proyecto financiado por el Fondo del Patrimonio Cultural 2021, Servicio Nacional del Patrimonio, Logo Ministerio de las Culturas. Logo animado del museo. Presenta Calfú habla, mi primer guanaco. Cuento ilustrado. Sobre fondo claro se muestran dibujos y junto a ellos, Ludo interpreta en lengua de señas chilena. En medio de la verde vegetación, un grupo de indígenas realiza diferentes actividades. Una persona está encendiendo el fuego, dos elevan un arco de flecha, mientras una mujer saca agua de un arroyo. Amanece en el valle. Mi familia de cazadores-recolectores comienzan a prepararse para ir en búsqueda del guanaco. El alimento que nos regalan los dioses. De fondo, un cerro color azul. Un cóndor vuela por el cielo, mientras dos hombres indígenas están de pie con la mirada seria. Frente a ellos está Calfú, un niño con cabello largo y trenzado que sonríe alegre. Yo soy Calfú. Mi padre, Antú, es el jefe de los cazadores de la cordillera. Estoy muy nervioso y entusiasmado. Hoy será mi iniciación y pasaré de ser un niño a un adulto. Seré parte de los grandes cazadores. Saldré con mis primos y tíos a la casa del guanaco. Tres hombres sacan ramas de los árboles cercanos y con piedras trabajan para preparar sus armas. Días antes, ya habían hecho las puntas de flecha con las piedras llamadas pedernal. Guiados por un anciano sabio, prepararon las varillas y las plumas de sus armas. Tres hombres están sentados con los arcos en sus manos. Tienen la cabeza agachada, mientras el cuarto está de pie levantando un palo con forma de lanza. Reunidos en círculo, él comienza realizando una oración. Pidiéndole permiso al gran dios guanaco. Necesitamos de su permiso para tomar a uno de sus hijos, para así alimentar a nuestras familias. El anciano de cabello largo y con algunas canas, hace líneas con pigmentos en el rostro de Kalfú, que tiene los ojos cerrados. Más tarde, el grupo avanza entre la abundante vegetación. Una vez terminado este rito, él comienza a pintar su cara y cuerpo con tierras de color. Enseguida, lo hace de la misma forma con cada uno de los otros. Entre las montañas, el grupo con sus arcos de flecha se esconde tras una loma. Frente a ellos, una manada de guanacos de pelaje blanco y café beben agua de un arroyo. Ahora, seguimos al jefe de la tribu. Él conoce dónde pastan y beben los guanacos. Pide que estemos en silencio, agachados y preparados. Tomo mi arco y los demás hacen lo mismo. Dos indígenas de pie elevan y apuntan sus arcos de flecha. Una iguana transita frente a la pareja. De pronto, al unísono, todos los acechadores nos levantamos apuntando a la manada. La nube de flechas silba hacia ellos. Y la manada huye despavorida. Uno se queda atrás. Está herido. Los dioses nos han conferido un guanaco para nuestro sustento. Los hombres son recibidos por la tribu sonriente. Hay vasijas de greda en el suelo y un perro les acompaña. Volvemos felices al clan. Al llegar, nuestras familias nos reciben con un gran afafán. ¡Yay, yay, 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 yay! Mi madre me abraza orgullosa. Alrededor de la fogata, un hombre y una mujer que sirve la carne que se cocina en el fuego. Calfú come directamente la carne de una vara de madera. Al atardecer, me dan la posibilidad de probar el primer bocado de carne de guanaco. ¡Es mi gran hazaña! El padre y Calfú están alrededor de una roca. Tallan dibujos de guanacos y figuras humanas con ayuda de un cincel de piedra. Al día siguiente, mi padre, orgulloso, me dice que puedo tener mi propio petroglifo. Subimos a un cerro y juntos realizamos las marcas que quedarán para siempre en la piedra. Pantalla a negro. Museo La Ligua presentó Calfú habla. Mi primer guanaco. Para el proyecto, cuentos para la enseñanza del patrimonio local en la infancia. Una propuesta desde la educación artística y la didáctica. Del Fondo Patrimonio, folio 53049, convocatoria 2021. Texto original, Enrique Neira. Ilustraciones, Jorge Salinas. Música original, Julio Valdés Sarmiento. Realizador audiovisual y herramientas de accesibilidad, Asociación Crea. Intérprete en lengua de señas chilena, Juan Pablo Ibarra. Ludo. Voz de Ludo, Jarabet Ramírez Fernández. Voz relato audio descriptivo, B. Béjar Salazar. Animaciones, descripción sonora, Sergio Salinas. Subtítulos accesibles, Verónica Paz Muñoz. Darío Aguilera Manzano, producción ejecutiva y coordinación general. Canción, Soy Luz de Amanecer, Julio Valdés Sarmiento. Como el sol, ascenderé, seré la luz de amanecer. Caminaré, caminaré, hacia el lugar, en el setero, de mi clan. El cielo que, alguna vez, me vio nacer, vio mi niñez. Mi padre bien, me guiará, mi madre que, me esperará. En silencio el reflejo de mi ser está, inmerso en la mirada que rebosa de vida. La naturaleza ha decidido comenzar, el despertar que me ha prometido este ritual. Mi primer guanaco, yo te pido perdón. Agradeceré siempre que seas parte de mí. La montaña eterna y las estrellas estarán, como mis huellas que yo sé que tú conocerás. En silencio el reflejo de mi ser está, inmerso en la mirada que rebosa de vida. La naturaleza ha decidido, el despertar que me ha prometido, mi primer guanaco, yo te pido perdón. Agradeceré siempre que seas parte de mí, la montaña eterna y las estrellas estarán, como mis huellas que yo sé que tú conocerás. La naturaleza ha decidido, el despertar que me ha prometido, mi primer guanaco, yo te Grey였습니다. La naturaleza ha decidido, el despertar, mi primer guanaco, yo me licencié. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.